Vecinos de la calle Matamoros urgen a la Ciapacop y al Ayuntamiento de Colima a reparar las tapaderas del registro que se encuentra en esquina con calle Ignacio Sandoval, donde han caído varios automóviles que han resultado con afectaciones graves. Denunciaron que el registro tiene más de dos meses abierto y representa un serio peligro para automovilistas y motociclistas, pero también para peatones, pues está instalado en pleno cruce peatonal de ambas vialidades. Indicaron que, además de basura, el registro tiene una profundidad considerable y ha acumulado una gran cantidad de agua en su interior, generando con ello un foco de reproducción del mosquito transmisor del dengue, lo cual está afectando a todas las familias que habitan en los alrededores. Los vecinos inconformes exigieron atención de las autoridades y demandaron una solución urgente antes de que se registre un accidente con consecuencias fatales en el lugar. Manuel Pozos, Meganoticias.